Música Hola y bienvenidos a un video más de Pesco El día de hoy, domingo 23 de febrero de 2020 Venimos a una perecita que ya les había prometido que íbamos a venir En el poblado de Santiago Oxtoc, Estado de México Es una perecita que está en medio de un cañoncito Hay un bosque de encinos aquí Está muy muy padre De hecho han hecho como asadores, hay un kiosquito, cosas así Como que puede tener potencial ecoturístico No hemos sacado carpa de aquí normalita Pero dicen que hay herbívoro, vamos a ver este Venga, acompáñenos Música 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 Listo a chapar para ver si sale la gorda Pues ya montamos el changarro Estamos pescando una profundidad de unos tres y medio metros Está muy buena Ya se ve que empiezan a janarle al flotador Así que esperemos que venga lo bueno Ya viene la primera del día Me siento pequeñita Música 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 Espejo Música Ah, sí, mira Concharrala ¿La vieron? Una concharralita la primera del día Música Y aquí mi chaparro trae la segunda del día Uy, está chiquita Creo que hay pura chiquita aquí, pero Está muy bonito para Vamos a hacer un dominguicho Vamos a chupar lo que trae Uy Güerita, cómo brilla, eh Música Gorda Gorda Otra chiquitita A seguirle Vientos, viene otra Por parte del buen BR Chaparro Eso Se te va, se te fue Ja, 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 ja No que llegó a tu mano, así que no cuenta Ja, 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 ja Suscríbete Suscríbete ya Ya salió una gordita Un poquito más grande Mejorando el tamaño Vamos a ver Si sale La mamá de todas La siguiente En la lista Y creo que está un poco más pesadita Directo Pierda Ya va mejorando el tamaño Bonita gorda Carposaurio Estarás allí Seca una rapalita No le falta sus logos de rapal Ahí en medio No salen las grandes A lo mejor ahora está muy tardada aquí Pero Vamos a ver Si sale su mamá de esta niña Suscríbete Salió otra chiquitina Están muy bonitas de color Parecen un poco las de nopala Pero Pues no, no hay grandes Es el tamaño oficial aquí En Santiago Oxtoc Y sin querer Queriendo La tiene Este muchacho Acaba de fiscar una Se soltó el aire Bastante Fuertecito Este es el tamaño de hoy Le seguimos en busca de la gorda Pero no Bueno, ya está un poco más grande Aquí me va picando una Pero No sé si se niña No, no, nada No, nada Claro Uy, llegó la hora de echar un taco Y con esta postal Vamos a terminar la jornada de hoy Porque Está saliendo puro Tamaño Miniatura Pues así ya no tiene como que mucho caso Nuevamente hacemos el conteo Es una tarde de llaveritos Aquí en Santiago Oxtoc Es que son pirañas Una micro Dos Tres Cuatro Cuatro Sesas Como se ve Seco Cuatro Seis Siete Ay mira que ahorita que moncha Ocho No se esperó. No se esperó. Es desesperado. 18 capturas, el pique está muy bueno pero la talla está muy pequeña, el paisaje increíble. Si vienen de picnic y les sobran tortillas, échenselas, ellas se los van a agradecer. Cuando ellas crezcan, ustedes se van a divertir con ellas. Alimentenlas, no solo vengan a disfrutarlas. Alimentenlas también, no les cuesta mucho, son tortillas que nos sobran en el picnic. Nos vemos en la próxima.